Luego del prólogo en Ipiales, donde ganó un ciclista del Orgullo Paisa, la Vuelta de la Juventud corre hoy su primera etapa en el departamento de Nariño. Daniel, cuéntenos quiénes han sido los protagonistas en el inicio de la Vuelta. Adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal María? Un saludo para usted y todos los televidentes de Hora 13 Noticias. Juan Manuel Barbosa, protagonista del prólogo de esta Vuelta a la Juventud. Sin embargo, él podría no terminar esta Vuelta. Vamos a ver por qué. Juan Manuel Barbosa es uno de los referentes del equipo Orgullo Paisa. Sentimos motivación, venimos aquí con mucha ilusión de hacer las cosas bien y sobre todo ganas de dar lo mejor por todo el equipo y todos los patrocinadores. Temprano llegó a calentar, tarea difícil contando con los 9 grados de Ipiales. En el prólogo fue figura. El mejor tiempo, 5 kilómetros en 5 minutos y 23 segundos. Pero el pedalista de Córdoba que corre en el equipo antioqueño, tiene las maletas listas para irse a los campeonatos panamericanos de ciclismo en San Juan, Argentina. A representar al país en la contra de lo individual Sub-23 y en la ruta también Sub-23. Por eso unirse a la selección Colombia podría implicar que la figura del Orgullo deje la Vuelta de la Juventud antes de terminar. Sí tenemos definido que vamos por Argentina, pero no si vamos a terminar la Vuelta hasta el final. Ahí día a día iremos decidiendo con la parte técnica del equipo. El campeonato panamericano en Argentina inicia el 10 de mayo. Barbosa, por ahora, está atento si puede terminar la Vuelta de la Juventud o no. Y en coordinadora evolucionamos para seguir moviendo el progreso de Colombia. La noticia en movimiento de la Vuelta de la Juventud 2022 es... Y nos despedimos de Ipiales y de toda su gente que seguramente disfrutaron el marco del ciclismo en su región. Ipiales fue protagonista de las dos primeras competencias de la Vuelta de la Juventud. Los recibimos con los brazos abiertos y que sigan viniendo muchas competencias acá. Y que se sientan felices de estar acá en Ipiales. Y que vuelvan pronto. Y que la Vuelta a Colombia empiece a caer. La baja temperatura no fue impedimento para que las calles y los parques estuvieran acompañados de los habitantes de esta región. Y aquí por eso agradecerle a ustedes que aquí sean bienvenidos y todo. Y por eso se dice el proverbio. ¡Cuid sabor vaya a Colombia! Un lugar de aproximadamente 150 mil habitantes con personajes particulares como el Gavilán de Ipiales. Ni ambas de revoltería y lo que quedaba me lo regalaban y había una carnicería y un señor estaba picando y le cayó un pedazo de carne y la cogí. Y me dijo, eh, usted parece un Gavilán. Desde ahí, ¿qué es Gavilán? La Vuelta de la Juventud se despide de Ipiales y llega a la Plaza de Nariño. Terminó la primera etapa de esta Vuelta a la Juventud. 119 kilómetros saliendo desde Ipiales y terminando en la Plaza de Nariño. Vamos a escuchar la opinión del ganador de esta primera etapa. Bueno, sí, la verdad la habíamos planteado bien. No contábamos con una caída ya para iniciar el ascenso de Casallas con Mancipe. Luego entró Casallas al grupo y pinchó. Entonces eso nos dificultó un poco la estrategia que habíamos planteado. Luego tocó remontar de atrás hacia adelante. También Germán pasó un momento difícil. Logramos entrar a la punta y, bueno, al final ganamos la etapa con Casallas. Hicimos segundo con Germán. Bueno, María, hasta aquí toda la información. Yo me despido con la cámara de Jorge Oquendo. Siga usted con más deportes. En Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Daniel, muchas gracias por la información y las historias alrededor del ciclismo.